Han de saber bien, ustedes que no vengo aquí por cuestiones electoreras, como lo dice en su postura mi grupo parlamentario. Pero tampoco con la hipocresía de la derecha, es falso que el PAN esté con las víctimas y dejaron un país lleno de fosas. Soy un hombre libre. Como tal, pido desde esta tribuna del pueblo de México, la renuncia del Fiscal General de la República de manera inmediata y para bien de la sociedad agraviada, víctimas, colectivos y personas defensoras de los derechos humanos. Luego, entre otras cosas, del vergonzoso procedimiento de diputadas y diputados durante la discusión y votación que aquí quedará al descubierto del presente dictamen en la Comisión de Justicia. Me queda claro que Alejandro Gertz Manero es el mero, mero machuchón y capitán del cese de derechos de la compañera diputada Elizabeth Díaz García, como integrante de la Comisión de Justicia, que indigna y empaña la labor de este órgano legislativo para obtener de manera tramposa la mayoría para hacer avanzar el insano propósito de imponer una nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Mi compañera Elizabeth Díaz García había votado en contra y yo pregunto, ¿por qué no me sustituyeron a mí? Será porque mi pecho no es bodega. Admiré y respeté al fiscal, pero resultó muy vivillo. Se hizo una ley a modo para que esta Cámara de Diputados y Honorable Congreso de la Unión le cortaran un traje a su medida, al igual que al Poder Judicial de la Federación. La falta de aplicación de la ley vigente que aquí le autorizamos es una causal para que renuncie Alejandro Gertz Manero. Confundió la autonomía. La autonomía la asumió como un pretexto, como una excusa, como un escudo para actuar. Eso lo podemos demostrar. ¿Cuántas veces, busquen ustedes cuántas veces en esta nueva ley que se va a aprobar, se cita la palabra autonomía? Es suficiente con que se diga una sola vez en la Constitución para que la Fiscalía sea autónoma. Ahora, con la redacción, con el texto de esta ley, quieren que sea autónoma, pero no del poder público, no del poder político. Quieren que sea autónoma, pero de las víctimas del delito. Ese es el problema. Además, la ley que se pretende dejar atrás, que nosotros aprobamos, es decir, que vamos a revocar nuestras propias determinaciones al derogar, al abrogar una ley recién nacida, que por cierto, colectivos, víctimas y defensores de derechos humanos nos acreditan como un acierto. ¿Deberíamos estar orgullosos? Pues no, la vamos a echar para atrás. Yo no estoy de acuerdo en que se revoquen nuestros propios actos a través de la derogación de una norma. Yo soy consecuente, soy un hombre congruente, libre. Así me he manifestado aquí, y eso es cierto, porque lo he demostrado. No estoy simulando. De ninguna manera, recibo línea. En esta discusión, la línea es que no hay línea, pero siendo autocríticos con la Cuarta Transformación, faltó trabajo interinstitucional. Fue una confrontación entre la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación. Eso es en los hechos. ¿Quién tiene la razón? En algunas partes, las dos, pero el asunto faltó, faltó diálogo. Ese es un verdadero problema que traen estas dos instituciones de la Cuarta Transformación. El Ministerio Público ya dio de sí, esto lo debe saber el fiscal, o se refunda o desaparece. Es una figura, es una institución agotada, degradada y corrupta que ya no representa a la sociedad. La traicionó. Se puso del lado de la delincuencia en miles y miles de casos. Se vinculó a los mercaderes y mercenarios de la justicia y debe ser abolida de la Constitución. Si es que de verdad queremos refundar el sistema de justicia en México. Para quienes honrosamente representamos la Cuarta Transformación y desde el origen nos planteamos la renovación de las viejas y corruptas estructuras de las procuradurías, ahora fiscalías y de los poderes judiciales, federales y estatales, consideramos que nuestra postura y visión es de inmediato plazo, es decir, obligatoriamente radical, planteando un cambio de raíz de fondo necesario para las dos instituciones, la de procuración y la de impartición de justicia. Compañeras y compañeros, no podemos hablar de un verdadero combate a la corrupción, de paz, seguridad y justicia, porque las autoridades encargadas de sancionar, castigar y aplicar la ley son corruptas. Y esta es una herencia del viejo régimen, no es un asunto de la Cuarta Transformación. Que quede claro, por si me quieren aplaudir, mejor no lo hagan, van a salir tiznados. Pero así no se puede. Soy consecuente con mi actuar, con mis principios y soy un hombre congruente. Así lo postulo y lo defiendo. Voy a seguir haciendo historia, pero no le voy a fallar a las víctimas, a los justiciables y defensores de los derechos humanos. Voy en contra y ratifico mi petición de que el fiscal Germanero debe renunciar por inaplicación de la propia ley que nosotros le dimos aquí y no la llevó a la práctica. Es cuanto, muchas gracias.